que tal amigos de historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta sus oídos una historia esto es historias de terror y te presento el campanario maldito esta leyenda mexicana tiene un poco de controversia porque en realidad nadie sabe con certeza lo que pasó solamente el padre ernesto y esto se lo llevó a la tumba era un día cualquiera en la iglesia del padre sólo que esperaba visitas y éste se levantó muy temprano para arreglar el cuarto de huéspedes todo estaba perfecto y se desocupó unos minutos antes de las 5 de la tarde justo cuando llegaba la anhelada visita cuando estos llegaron él se dio cuenta de que llevaron a un miembro más de la visita sin haberle notificado por lo tanto él no lo esperaba y le cedió a este huésped su propia habitación para que durmiera cuando llegó la hora de dormir en la noche el padre lo que hizo es tomar un par de cobijas y se fue a dormir al cuarto del campanario de aquella iglesia y ahí fue donde ocurrió el enigma de nuestro cuento la leyenda del campanario maldito justo después de la medianoche en el reloj del campanario el padre ernesto como de costumbre ya estaba dormido se escucharon unos gritos tan espantosos del padre que inmediatamente despertaron a aquellos invitados y es cuando vieron al padre a las afueras del jardín del monasterio pálido con el rostro desencajado del miedo sin poder casi pronunciar una palabra incluso sus cabellos se tornaban blancos del susto sólo se le podía entender apenas cierren el campanario cierren el campanario todos estaban desconcertados por lo sucedido pero aún así el padre nunca habló más allá de esas palabras por lo que ni siquiera los comensales conocieron a fondo el acontecimiento de esa tétrica noche a la mañana siguiente el padre ernesto optó de forma normal sólo repitiendo dichas palabras y todo el mundo hizo caso ya que fue considerado desde entonces el campanario maldito así que si de casualidad te encuentras en una de las ciudades o pueblos de méxico y nunca escuchas el campanario a la hora de la misa es porque te encuentras en la ciudad donde el padre ernesto casi pierde la vida de un susto ya que ese campanario quedó sellado como esta historia de curas y de iglesias existen muchas como la que a continuación les contaré en una capilla perteneciente a un pueblo norteño de argentina daba su habitual misa el padre miguel párroco de la misma desde hace mucho tiempo y muy querido por los pocos habitantes que vivían en aquel pueblo a pesar de ser muy chico su cálida gente no dejaba de concurrir todos los domingos a la capilla para participar en la misa que se llevaba a cabo como siempre como dicen comúnmente pueblo chico infierno grande y les explicaré el por qué se comentaba que el gran padre tenía un amante y que todos los viernes cuando su marido el albañil del pueblo iba de cacería al monte y sabiendo que no volvería hasta el día siguiente se dirigía a la capilla y pasaba la noche entera con el padre miguel quien se había enamorado rápidamente de ella aún sabiendo que era una mujer casada y peor aún sabiendo que estaba cometiendo el peor de los pecados desde que él se entregó a la vida de dios pero aquel secreto debía guardarse bajo siete llaves porque ambos sabían los riesgos que corrían si alguien se llegaba a enterar de aquella relación que tenían durante mucho tiempo tuvieron su nido de amor todos los viernes ella esperaba que se fuera su marido preparaba sus cosas y se dirigía rumbo a la capilla ansiosa por ver a su amante y pasar toda la noche juntos pero al cabo de un tiempo el secreto guardado bajo siete llaves se escapó y comenzó a recorrer el rumor por todo el pueblo toda la gente decía que la señora del albañil misteriosamente acudía a la capilla los días viernes por la noche cuando se quedaba sola aún sabiendo que a altas horas de la noche la capilla ya estaba cerrada para todos y sin embargo entraba por la puerta de un costado donde daba a la habitación del padre miguel hasta el amanecer se retiraba obviamente el rumor llegó a los oídos de su marido quien no le dio importancia en un principio pero luego se empezó a correr por todo el pueblo y prestó ya más atención y quiso sacarse de la duda prometiendo que si era cierto mataría a los dos era viernes por la mañana y comenzó a preparar todo como era costumbre para irse al monte de cacería a sabiendas de todos los rumores le preguntó si quería que esa noche se quedara con ella teniendo en cuenta que todos los viernes la dejaba sola pero sólo lo hacía para ver qué respuesta obtenía de su esposa ella le contestó que no que se fuera tranquilo que cenaría algo ligero y se iría a la cama temprano porque se sentía cansada todo transcurrió con normalidad durante la tarde llegado el momento alistó sus cosas le dio un beso a su mujer y salió rumbo al monte como todos los viernes ella esperó unos minutos y comenzó a cambiarse también como todos los viernes iba a encontrarse con aquel amor secreto y salió con destino a la capilla donde la esperaba ya el padre miguel cuando llegó golpeó dos veces la puerta como de costumbre y nadie salió volvió a golpear con insistencia y la puerta se abrió sola como si alguien le hubiese quitado la llave entró y llamó a miguel ya con una extraña sensación de que algo no estaba bien miró hacia la otra puerta que comunicaba directo a la capilla y esa también se abrió de un golpe pero para su sorpresa no era el padre quien lo entró con violencia sino su marido que luego de haber asesinado al párroco de un solo salto se abalanzó sobre el cuerpo de ella y la empujó contra la pared ella cayó al suelo inconsciente luego la levantó y la llevó hasta el monte donde acabó un profundo pozo y la enterró viva su esposa no murió de aquel golpe que se dio en la cabeza sino asfixiada cuando la enterró para que sufriera más por lo que a él le había hecho al padre previamente a que ella llegara a la capilla le había cortado la cabeza con un machete que solía llevar de cacería cabo otro pozo al lado donde había enterrado a su mujer se dirigió nuevamente a la capilla y sacó el cuerpo del cura para luego enterrarlo del otro lado hizo una cruz con un pedazo de madera y la clavó justo en el centro de las dos tumbas se cortó la punta del dedo y con su propia sangre escribió en la cruz traidores pasaron muchos años pero aún queda en el pueblo la historia de aquella época del cura y su amante que fueron asesinados a sangre fría y dicen que por ahí que si pasas por el lugar a altas horas de la noche puedes ver al padre miguel caminando por el monte en busca de su cabeza y buscando la venganza con toda su furia contra todo aquel que se encuentre en su camino sin duda alguna estas son dos historias espeluznantes si te ha gustado el vídeo déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal